Bueno gente, os recordamos que el viernes dice que vamos a estar en caseto para el Moedio por su séptimo aniversario sobre las cinco de la tarde, ¿vale? Ya sabes, ¿cómo dice? Envidia tiene la fuente del color, de su carita divina, de su carita divina Y yo estoy viendo en la fuente de mi Dios una corona de espinas Quedó, quedó, una corona de espinas